Y les presento a la reina de reina Vamos a verla, se llama la cumbia de la reina de reina Y les presento a la reina de reina Que venga el sabor Que bailen la gente de Pachuca y Hidalgo Sale sabroso, suave Ritmo Que bailen Producción es el miedo Pachuca Dicen Y sigue llegando la banda Y sigue llegando la banda Viene Sonido callejero 415 Colonia La Rosa Pachuca y Hidalgo Sonido fantasía Humana Los ojos rojos 26 aniversario 6 de diciembre Venga Sabor Salido 2 2 3 Salido 2 6 6 Cumbia, reina de cumbia ¿Cómo dice? Cumbia de mi región Cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región ¡Sabroso! Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Video filmaciones del Dani ¿Cómo dice? Ya nos acompaña La famosa nana Toda la banda Dice Que bailen las luces Sabor Sale bonito Sale bonito Cumbia, reina de cumbia Otro cachito Cumbia, reina de cumbia Para producción de Zen Nieto Venga Parece Ramoncito La gente del sector 6 Se enfunda Dice Último cachito Sabor Sabor Que baile Pachuca Que baile La Calera Mineral de la Reforma Ya nos acompaña La gente de la Providencia Ven, 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 ven Ven, ven, ven Se va Se va Ándale pues Sí, señores Ahí nada más En este programa La cumbia De la reina